Desde las décadas del 70 y el 80, la clasificación de los seres vivos viene atravesando varios cambios y revisiones según avanzan las investigaciones y la tecnología. Uno de los principales cambios en el sistema de clasificación fue llevado a cabo en base a los estudios del microbiólogo Carl Walsh, quien en 1977 propone la clasificación de los seres vivos en tres dominios, bacterias, arqueas y eucaria. A continuación en este video se explican las bases de esta clasificación, que agrupa a los seres vivos en tres dominios y seis reinos. En un principio se creyó que los seres vivos prokaryotas, que son microscópicos, no presentaban diferencias significativas y fueron agrupados en un reino en común llamado Mónida. Para ese entonces, la clasificación de los seres vivos estaba basada en los aportes de Robert Whitaker, que proponía un sistema de clasificación de los seres vivos agrupados en cinco reinos. Reino Mónida, Protista, Fungi, Plantae y Animalia. De estos cinco reinos, cuatro de ellos correspondían a seres vivos cuyas células son eucariotas y uno a seres vivos con células prokaryotas. Luego, en la década del 70, el microbiólogo Carl Wurz investigó y estudió el reino Mónida y pudo apreciar que dentro de este reino había seres vivos que presentaban diferencias en los ribosomas y en la pared celular. De esta manera se hizo una separación de los prokaryotas en dos grandes grupos, llamados dominios. Por un lado se encontraban los seres vivos del dominio Arquea y por otro los del dominio Bacteria, mientras que todos los eucariotas se agruparon en el dominio Eucaria. Los dominios Arqueas y Bacteria están conformados por seres vivos prokaryotas, unicelulares y sin organelos, si bien tienen en común que son prokaryotas y presentan diferencias en la composición de sus paredes celulares y en sus ribosomas. En cuanto a la nutrición, pueden ser autótrofas como heterótrofas, aunque no se conocen Arqueas capaces de llevar a cabo la fotosíntesis como si lo hacen las cianobacterias. Las bacterias y Arqueas pueden habitar casi cualquier lugar del planeta, pudiendo vivir en condiciones sin oxígeno y en lugares extremos, como las profundidades oceánicas y en el Ártico a menos de 50 grados Celsius. Los seres vivos del dominio Eucaria presentan células eucariotas con núcleo definido y organelos celulares. Se subdividen en los siguientes reinos, Protista, Fungi, Plantae y Animalia. En el reino Protista se agrupan aquellos seres vivos que no son ni hongos, ni plantas, ni animales. Se caracterizan por ser eucariotas, pluri o unicelulares y nunca llegan a formar tejidos diferenciados. En cuanto a su nutrición, los protistas pueden ser autótrofos o heterótrofos. Algunos pueden llevar a cabo la fotosíntesis ya que poseen cloroplastos y otros son grandes depredadores y parásitos unicelulares. Además, pueden tener para el celular de variada composición. Son muy diversos en su hábitat, formando parte del plankton del suelo o habitando como parásitos de otros seres vivos. En el reino Fungi encontramos a los hongos, que son eucariotas y sus células se caracterizan por presentar para el celular de un compuesto llamado quitina. Algunos hongos, llamados levaduras, son unicelulares, pero la gran mayoría de los seres vivos de este reino son pluricelulares. Todos los hongos son heterótrofos y obtienen sus nutrientes mediante la descomposición de la materia orgánica. Habitan generalmente lugares húmedos ya que necesitan agua para reproducirse y crecer. En el reino Plantae encontramos a las plantas, como por ejemplo los musgos, helechos, plantas sin flor y plantas con flor. Todos los seres vivos agrupados en el reino Plantae son eucariotas, con células cuya pared presenta un componente llamado celulosa. Son pluricelulares con verdaderos tejidos y presenta nutrición autótrofa, ya que sus células poseen cloroplastos donde se lleva a cabo la fotosíntesis. En el reino Animalia nos encontramos nosotros, los humanos. Este reino agrupa seres vivos eucariotas, pluricelulares y heterótrofos. Sus células no tienen cloroplasto ni pared celular. Los seres vivos del reino Animalia son muy diversos y han logrado habitar con éxito el medio terrestre, acuático y aéreo. Espero que este video te haya sido útil y no olvides suscribirte para más videos. Gracias por ver el video.